Y si te gusta la bachata mami te voy a dar merengue este disco va a pegarse como se pegó el de Dembe Susu You um Buhit un paquete una badna me robo tu menor en el baja de dos pajanas Un Do de lengua y otro paque se la moje la badna Desguaricanos pal mundo esto salio de la mastica todo quien tuye tan sofosao porque este el me nos le explica debu leo desbu leo íbamo 2-4-2 aqui tenemos peines 30 K 38 y globo, después por las dos menores, ahí hay que darme bandas, nada más me pongo un flow y saben como que uno anda. Mami déjame ese bulto, también déjame ese nebuleo, que en cuatro yo te lo explico hasta por el tirapeo. Sádico en la camateo, mujeres que yo no creo, te vienen con uno ahí, mañana con un divarreo. Y si te gusta la bachata, mami, te voy a dar merengue, este disco va a pegarse como se pegó el de Dembe. Tupi tu, tupi tu, tupi tu, tupi tu. Ah, el cuta en la fucking casa. El bubu, el único motorista que tiene saoco. Mega divo que dulce. Tú eres un solo sandungueo. Las cinco esquinas, la esquina de chelo. Mamá era la mejor tiktoker. La mejor, la mamá de los tiktokers. Los que prenden, tince a ojo la vuelta. Los únicos. El de futuro, mega divo. No.